Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, los encontramos con un nuevo video y por fin compás fierro que ya son las 12 y pusieron por fin a los iconos, así es, al poderosísimo Koch, al que todos quieren que les salga en un sobre y también a Mirus Lab Close, así es, pero pues está un poco F, aunque la verdad si lo sabes utilizar, pues la verdad yo creo que te podría servir, te podría servir, desafía las normas, selección de jugador de 78 o más y también creo que estaba aquí, así es, mejora de icono básico, o sea tú haces tu iconito, no pasa nada, todo bien, todo tranquilo pero si te piden un huevo, o sea un ojo de la cara, pero nosotros vamos a venir hoy con Davido Kocha si es Davido Kocha, porque no voy a decir que esté, no que estoy, Davido Kocha, J o Kocha, o sea no, 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 de verdad estoy en la luna pero bueno, pondremos en esta plantilla obviamente jugadores de bronce, jugadores de plata y finalmente ya en la de abajo pondremos una de 82 con jugadores del equipo Team of the Week o Food Champions, no, 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 nos están matando los Team of the Week o sea, si no hacemos algo, nos vamos a quedar con los Team of the Week sin que suban de precio, así que pues bueno, ya ni modo bueno, el punto es que vamos a tener que hacer todas estas plantillas, en total son 4, 5, 6, son 6 plantillas sin contar estas dos de aquí arriba, que ya saben que yo nunca las hago, y pues nada más veamos sus atributos más a detalle así que, pues, ¿qué les digo? aquí está, la verdad es que simplemente yo lo veo espectacular sinceramente, a mí me gustaría tener uno Kocha en mi equipo, aunque su energía sea de 75, no pasa nada así que bueno, eso sería todo, empecemos con las plantillas y ya saben que yo adelanto estas partes del video vamos a ponerlo en cámara rápida, todas las plantillas, y pues este, ahorita se las diré en unos momentos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver, 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver, 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver